¡Suscríbete al canal! ¡Bitufo! ¡Primer lugar para Bitufo! ¡Segundo lugar, Bayo! ¡Servinica! Y así pasamos a la segunda gran carrera de la tarde Distancia a 200 metros y fueron de la partida El mapa, Rosita, Amiguito de los Geno y Calandria Y así señoras y señores Reventaban los partidores en la segunda gran carrera de la tarde Distancia a 200 metros lo separaba para la victoria Quedándose con la victoria Este tremendo y gran choque Rosita, primero va para Rosita Segundo lugar, Amiguito de los Geno Tercero del mapa, Calandria Y así pasamos a la tercera carrera de la tarde Distancia a 220 metros y fueron de la partida Ya Maquito Y quemadito Y así señores, así señores Se abrían los partidores para este gran mano a mano Por un lado Por un lado ¡Engano! ¡Chamaquito! Por el otro Quedándose con la victoria ¡Quemadito! Nueve lugar para Quedándose con la victoria Nueve lugar para Quedándose con la victoria Y así pasamos al cuarto encuentro de la tarde Distancia a 200 metros y fueron de la partida Junior, Chucky y Valentino En esta carrera Junior otorga el corte del pico jamón a todos los participantes Y así señores, así señores Arrancaba esta gran penca Donde Junior lograría su victoria Primer lugar para Junior, segundo Chucky Tercero Valentino Quinto encuentro de la tarde Distancia a 225 metros Para esta tremenda penca Y fueron de la partida Complicada, soñadora Y posesiva Y así señores, así señores Se abrían los partidores En un encuentro fenomenal El olímpico El Pegaso De la Leonesa Quedándose con el primer puesto Complicada Primero, complicada Segundo, señora Tercero Positiva Y así pasamos Al sexto encuentro de la tarde Distancia a 230 metros Para este gran clásico desafío Y fueron de la partida Camalache y Rompe Viento Y así señores, así señores Producían los partidores En un encuentro fenomenal Por un lado Camalache Por el otro Rompe Viento Quedándose con la victoria Rompe Viento Primero Rompe Viento Segundo, Camalache Y así pasamos al séptimo encuentro de la tarde Distancia a 240 metros Para este gran clásico de la tarde Y fuera de la partida Pimienta Black Morena Y Corazona Y así señores Reventaban los partidores Era un encuentro alucinante Era una penca de furioso Era un clásico de la tarde A pura garra Quedándose con la victoria Morena Primero Morena Segundo, Camalache Tercero, Corazona Octava carrera de la tarde Distancia a 220 metros Fuera de la partida Gitano Bandido Arena Y Rey Moro Y así Nuevamente Queridos amigos Se abrigan Los partidores En un encuentro Fenomenal Espectacular Quedándose Con el primer puesto Arena Primero Arena Segundo, Rey Moro Tercero, Gitano Cuarto bandido Noveno encuentro de la tarde De distancia 215 metros Fueron de la partida Diamante Furia Negra Diana y Maestra Y así Nuevamente Queridos amigos Reventaban los partidores Era un penca de furioso A pura adrenalina A pura garra En esta carrera Quedándose Con el primer puesto Diana Primero, Diana Segundo lugar El penca de diamante Tercero, Maestra Cuarto Furia Negra Y así Llegamos A la décima Gran emoción De la tarde Distancia 330 metros Para esta Gran revancha Y fueron De partida El zorro Y Jota Y así Queridos amigos Se abrían Los partidores Por un lado El zorro Por el otro Jota Era un encuentro A puros Emociones Fuertes Quedándose Con el primer puesto El zorro Primero el zorro Segundo Segundo Jota Y así Queridos amigos Pasamos A la décima Primer carrera De la tarde Distancia 200 metros Y fueron De la partida Miseria Y Canelo Y así Queridos amigos Se abrían Los partidores Con la tremenda Mano a mano Entre Miseria Y Canelo Quedándose Con la victoria Y llevándose Los trucos Canelo Primero Atrevida Cantinflas Y retomado Y así Queridos amigos Se abrían Los partidores Para la última Gran emoción De la tarde Quedándose Con la victoria Y cerrando Una tarde Apuro Toro De Gumbach Y Noro Retomado Y Noro Retomado Segundo lugar Para Cantinflas Tercero Greta Cuarto Atrevida Muchísimas Pero muchísimas Gracias Queridos amigos Por su atención Me despido No sin antes Decirle Clicar En la campanita Para avisarles Futuros compromisos Y será hasta el próximo Resumen deportivo